No one like you. Hablemos de educación y seguimos conociendo la opinión de los especialistas sobre la realidad que vive la educación en estos tiempos de pandemia donde tuvo que readaptarse, tuvo que tener propuestas educativas ante el COVID. Vamos a recibir a Corina Rogovtki, que es Magíster en Tecnología Educativa, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, docente y miembro del equipo de investigación en el proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías Beniflasco Argentina. La recibimos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Noche, Corina. Buenas noches. ¿Cómo les va? La verdad que muy bien. Bueno, Corina, esta pandemia nos ha abrazado a todos de una manera muy particular y nos ha puesto de manifiesto una situación bastante particular en la educación. ¿Cómo ves la educación hoy en medio de esta pandemia? Bien. Bueno, en primer lugar, contarles que, bueno, una característica mía es que soy una persona muy optimista y veo la educación con este talento, ¿no? Es la, digo, hace mucho tiempo que no se generaba un movimiento de esta magnitud en la educación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que la sacuda como nos está sacudiendo el aislamiento obligatorio. ¿Sí? Esto ha obligado tanto a docentes como a estudiantes a explorar y a adueñarse de nuevas estrategias tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Entonces, ha generado, sin duda, un movimiento sin precedentes, ¿no? Esto nos ha obligado a los educadores no solamente a explorar nuevos caminos, nuevos paisajes, nuevos territorios, sino también a apropiarnos de la tecnología de una manera sin precedentes, porque es uno de los caminos para establecer el vínculo pedagógico y para garantizar la continuidad pedagógica, ¿verdad? Sí. Corina, vos como investigadora seguramente has tenido la oportunidad de dialogar, de conversar con docentes. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué tipo de docentes te encontraste en medio de esta situación que nos toca a todos? Bueno, yo hace años que trabajo formando docentes, ¿sí? Entonces, me encontré con esos mismos docentes, pero que esta vez, en esta oportunidad, reconocen el sentido de la integración de tecnología en la educación sin el cuestionamiento que mantenían, ¿no? Porque, ¿por qué hice esta salvedad de que trabajo con los mismos docentes? Porque, por ahí, estos mismos docentes con los que yo me sentaba a dialogar, a reflexionar sobre la integración de tecnologías en sus propuestas didácticas, y no terminaban por ahí, no todos, pero digo, un número interesante, no terminaban de comprender el sentido, ¿sí?, de integrar tecnología en sus prácticas pedagógicas, porque de la manera en que ellos venían enseñando resultaba, porque les era más fácil, y cuestionaban, porque también era un esfuerzo, ¿no?, tener que aprender, tener que investigar, tener que apropiarse de nuevos lenguajes. En cambio, en esta oportunidad, ¿sí?, es la única manera, apropiándose de estos nuevos lenguajes, y con un fuerte sentido pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? No, no sé, no, a ver, no alcanza con aprender a usar una herramienta tecnológica, sino a visualizar el potencial y el sentido con el cual esta herramienta nos permite diseñar propuestas para llegar a nuestros estudiantes, diseñar propuestas que presenten desafíos cognitivos a los chicos, diseñar clases que rompan con lo tradicional, que se propongan esto, ¿no?, innovar también. Porque me parece que esto es algo que hace rato que veníamos pidiendo por ahí en educación. Pero, ¿cómo afronta un docente la situación de la conectividad? Digamos, no hay una cuestión de igualdad para todos, y cuando tenés cierta cantidad de alumnos y sabés que no podés llegar a todos por cuestión conectividad, ¿cómo afronta esto el docente? Bien, bueno, en primer lugar, distinguir que existen estrategias de trabajo sincrónicas y asincrónicas, ¿sí? Estrategias que requieren mayor nivel, mayor grado de conectividad y estrategias que requieren menor grado de conectividad. Cuando hablamos de estrategias sincrónicas, son estrategias que implican la conexión en un mismo momento, ¿sí? Por ejemplo, una videollamada. Algo muy común que escuchamos nombrar mucho en este último tiempo son las clases por BIT, por el nombre de la herramienta, ¿no? BIT es la videollamada de Google, o por Zoom, o por Skype, o por cualquier herramienta que nos permita compartir un espacio, un momento donde podemos dar una clase que no replica la clase presencial, esto no quiero aclarar, pero que sí que nos permite conectarnos con un número considerable de estudiantes, para realizar una explicación, para realizar una actividad. Estas estrategias son sincrónicas y estas estrategias necesitan de conectividad. Pero también, ¿sí? Se puede trabajar con contenidos asincrónicos, donde se pueden hacer llegar actividades que se descargan de plataformas, que se pueden enviar por correo, que se pueden enviar también por grupos de WhatsApp, o por redes sociales, hay muchas escuelas que están usando también redes sociales. Y hay actividades que se pueden planificar, secuencias de actividades, proyectos que se sostienen en el tiempo, ¿sí? Y que no requieren de la conexión y de la sincronía, ¿no? De poder verse en el momento. Y que por ahí se manejan a través de foros, a través de espacios de diálogo, a través de entregas y de evoluciones. Estrategias combinadas. Entonces, ante la falta de conectividad también, se puede pensar en estrategias que combinen lo sincrónico y lo asincrónico. Y también pensar en contenidos que se transmiten por plataformas de video, o por radio, por podcast, por streaming. Y que con descargarse alguna aplicación que permita compartir estos archivos, se pueda mantener en la continuidad pedagógica. Corina, sin duda, la creatividad tiene que surgir en este tiempo de pandemia, ¿no? Y de alguna manera reformular este espacio escolar que lo conocimos por antaños, digo. Sentarnos frente al pupitre, frente al pizarrón, el borrador, la tiza y la comunicación directa. ¿Crees que esto, las tecnologías, sin duda, vienen a transformar esta educación? ¿Y cuánta distancia hay entre el conocimiento de los docentes y llegar con este ideal de educación mixta, por así decirlo, y más dinámica? A ver, yo creo que esta situación transforma la educación, ¿sí? Nos interpela como docentes, claramente. Tal vez venga a instalar una nueva rutina, un nuevo paisaje educativo que por ahí combine la presencialidad con el trabajo en línea, con otras instancias de trabajo alternativas a la presencialidad. No digo que la tecnología viene a reemplazar la presencialidad, pero seguramente, como parte de las lecciones aprendidas, ¿no? Creo que van a ser estas transformaciones que estamos atravesando los educadores, que nos vienen a mostrar que hay otras maneras posibles de construir dinámicas, ¿sí? Para dar clases. ¿Por qué digo construir dinámicas? Porque estamos trabajando a partir de otro tipo de dinámicas, que son muy diferentes a esta que vos acabas de decir, ¿no? Que es la de la clase, de los pupitres, y en donde por ahí también, en la virtualidad, podemos tener una clase transmitida, así, transmisiva, donde los contenidos se transmitan a través de un video, a través de un podcast, o a través de una instancia de videollamada. Pero también podemos tener dinámicas de trabajo y colaboración, donde podemos armar grupos de trabajo, donde se pueden encontrar los estudiantes por video chat también, o por foros, o por whatsapp, a trabajar en equipo, ¿sí? Digo, estamos explorando también nuevas dinámicas de trabajo, lo cual sin duda va a impactar en la vuelta a clase, que va a ser una vuelta, digo, matizada por todas estas cuestiones. Sí, pero para bien, impacta para bien, porque se tiene otra herramienta muy importante, aparte de lo presencial. Exactamente. Yo, por eso decía que soy optimista, porque coincido con vos, porque yo creo que es para bien, ¿sí? Porque hay muchos aprendizajes en todo este tiempo. Hay apropiaciones de nuevas estrategias didácticas, de nuevas herramientas para enseñar, de nuevas herramientas para aprender, de nuevas dinámicas de trabajo con los estudiantes. Corina, ¿qué le decís al docente que te dice, mira, yo de tecnología no entiendo nada, la verdad que se me complica, no sé cómo enviar los mensajes, no sé cómo enseñar, no se me ocurre otra forma. Hay que tener un poquitito de tiempo, de dedicarse y de ingenio también, te digo. Sí, yo te iba a decir que hace años trabajo con estos docentes y por ahí con mis preferidos, porque soy muy apasionada con lo que hago, me apasiona la educación y las tecnologías y transformar, digamos, trabajar con docentes y poder ir viendo estas transformaciones que se producen y cuando van descubriendo, cuando van explorando ellos mismos y apropiándose de estas nuevas herramientas y viendo todos los progresos que pueden hacer, la verdad que es maravilloso. Cuando me dicen así, lo que hago es tratar de acompañar, tratar de empezar por algún lado, porque la verdad es que hoy yo me encontraba con docentes que por ahí me decían, bueno, resólvemelo y eso no me gusta, ni resólverle las cosas, sino a mí me gusta, hagámoslo juntos, explicarle por dónde empezar y qué se puede hacer con la tecnología. Encontrarle la vuelta, porque por ahí hay cierto prejuicio, que la tecnología la manejan los chicos y los grandes no, y por ahí los docentes tienen otras herramientas y aprendieron otras herramientas, es tomarse de las nuevas, bueno, ojalá tuviéramos en cada una de las escuelas alguna magíster en tecnología educativa para que nos dé una mano, no es posible en todos los lugares. A ver, no hace falta una magíster en tecnología educativa. Bueno, una tecnóloga. Una tecnóloga educativa, alguien que pueda trabajar pedagógicamente en la integración de tecnología. El cambio no es tecnológico, sino que es pedagógico. Claro. Entonces, lo que yo digo es que pasa por ahí, por poder visualizar el potencial de la tecnología, pero quería retomar esto que dijiste hace un ratito, que este imaginario de que los chicos son quienes manejan la tecnología y nosotros los productos no, y en verdad los usos que hacen los chicos son muy diferentes, los consumos personales de tecnología de los chicos son muy diferentes a los consumos de tecnología y a las apropiaciones de tecnología que podemos hacer los docentes, ¿no? Y cómo tender estos puentes y poder ofrecerles a los chicos usos interesantes y desafiantes de la tecnología, ¿sí? Que van más allá del uso recreativo que ellos hacen, porque ellos hacen un uso de la tecnología que está más relacionado con el consumo personal y recreativo, pero poder vincular esos usos y estas destrezas que ellos tienen a producciones interesantes en el ámbito educativo y en el ámbito de la escuela es un desafío que nos toca a nosotros, los educadores. Entonces, mirá si no tenemos todavía un trabajo interesante y desafiante para hacer. Sin duda, hay un desafío para todos, para la apertura a los educadores, y eso, como decía Marcelo, ¿no? Esto facilitará y estimulará a los docentes y a los estudiantes a una nueva forma de aprendizaje. Fue a las apuradas, pero se aprendió. A la urgencia, a la urgencia de trabajo. Exactamente, es que la primera mitad de año fue así, fue con una urgencia y manos a la obra y aprender haciendo, haciendo así, camino al andar. Así es. Corina, tuve la oportunidad de leer el adelanto del libro que escribiste con el especialista Francisco Chamorro, la verdad que me pareció sumamente interesante, pero solamente fue un adelanto. ¿Cuándo podemos ver el libro en las librerías? Gracias. Bueno, sí, el libro va a estar aproximadamente en el mes de noviembre. Venimos trabajando con Francisco a toda máquina para, bueno, para llegar con los tiempos. La verdad que es un desafío y una oportunidad hermosa que se nos plantea para compartir todas estas ideas y estas visiones. Exactamente. Y experiencias, digo, porque hay mucho de la interpelación y la encuentro con estos docentes que te dicen, mira, cómo hacemos, cómo nos ingeniamos para enseñar, para que los chicos se enganchen. Me parece que es una herramienta muy importante en esta época de pandemia, ¿no? Exactamente. Compartimos ideas, compartimos, como vos decías antes, ¿no? La punta por dónde empezar. Y de eso se trata, ¿no? De inspirar y de compartir la experiencia personal y las experiencias que vamos registrando también en nuestro trabajo en tanto tecnólogos educativos. Y esto que sea una oportunidad en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Así es. Esperemos que así sea y que sea recibido de esa manera, que es, bueno, un poco el espíritu con el que lo estamos escribiendo. Muchas gracias, Corina. No, gracias a ustedes, Silvia y Marcelo. Hasta luego. Bueno, Corina Rogovsky, Magistra en Tecnología Educativa, Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es muy interesante su explicación, su postura. Qué optimista. Está bueno ser así optimista porque, en realidad, me quedo con esta frase. Es algo que ha llegado, obviamente, ha tomado desprevenido a todos. Sí. Pero es una herramienta importante para que nos adaptemos a otro tipo. Bueno, algún día vamos a volver a la educación presencial, a las clases, pero... Pero ojalá que volvamos con tecnología. Ojalá que volvamos transformados. Porque, Corina, bueno, no se abstrae en esta realidad que tenemos, como decías vos, falta de conectividad en muchos casos. Pero buscarle la vuelta, la forma de educar de una manera distinta y aprovechando todas estas herramientas nuevas que tenemos, que es la tecnología.